se refirió al amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente, compañeros, si es que para conocer al respecto de este amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad con respecto a la Comisión Postuladora a Fiscal General, nos acompaña el analista en temas políticos, Arkel Benítez, a quien le damos la bienvenida para que usted nos pueda detallar al respecto. Muchas gracias. Bueno, hoy estamos de frente a una sentencia, a una resolución de amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad que lo que viene a decir básicamente en este proceso de postulación de Fiscal General es que debe atenderse lo que siempre hemos dicho muchos analistas, muchos colegas que estamos en el medio, atenderse a criterios básicamente fincados en la meritocracia. El artículo 113 de la Constitución Política de la República es bastante claro en cuanto a la idoneidad, la capacidad de don Radez y esta resolución lo que está recogiendo, además de la Constitución, es un fallo también y, digamos, reiterada doctrina que hay en materia internacional de derechos humanos respecto a que estas elecciones deben privilegiarse precisamente los elementos académicos, los elementos técnicos, la hoja, el perfil de trayectoria pública, de experiencia de los candidatos, alejándose lógicamente. Así que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, este amparo provisional, lo que viene es arrojar luz en el camino a los comisionados y hacerles prácticamente un recordatorio de esos instrumentos internacionales que se han venido generando para que precisamente se elija a la persona que ha tenido la nota más sobresaliente o el mejor punteo. Porque de lo contrario estamos mandando un mensaje a la ciudadanía de que esforzarse no tiene un sentido, que no tiene una recompensa, por así decirlo. Ahora ahí todos sabemos que a nivel educativo incluso el que tiene una mejor nota es una persona que siempre va adelante y que tiene mejores oportunidades porque se ha esforzado. Yo creo que esa misma lógica es la que se recoge en los instrumentos internacionales y para eso existe una tabla de gradación que cada vez va desplazando la politización que hay en las comisiones de postulación. Me parece que los comisionados son decanos, son profesionales del derecho que no tienen el deseo de estar metidos en una esfera de politización para elegir. Y yo creo que si se les está dando en este momento una herramienta, una luz para que ellos reflexionen alrededor de la importancia de esos instrumentos, yo creo que esto es lo que se debería de privilegiar a efecto de que no se prolongue más esta situación de la elección de fiscal general. Hay plazos constitucionales que deben de cumplirse para que el presidente de la República pueda hacer ya una elección de las seis personas que se le vayan a trasladar. Gracias por esta explicación. También es que es importante recordar que para este viernes a las cuatro de la tarde está citada la comisión de postulación a fiscal general para tener reunión. Por supuesto, a través de la televisión guatemalteca le llevaremos los detalles de lo que acontezca en esta. En cámara, Diego Ulin, volvemos con ustedes.